Oye, les tengo que contar sobre Alessandra Rosaldo porque todos decíamos, oye, irá a tener bebé, no irá a tener bebé, pues nos traen ascuas. Pero por lo pronto ahorita le responde a quienes la bautizaron como la abuela más joven de México. Es como la abuela, 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 más joven. Yo creo que sí. Vamos a verla. ¿Es cierto? Maribel Guardia ya perdió el trono como la abuela más joven dentro del mundo del entretenimiento. En entrevista exclusiva para hoy, Alessandra Rosaldo opina sobre las versiones de que ella es la que posee este mote ahora que Aislin, hija de su esposo Eugenio Derbez, se convirtió en madre de Kailani. Me tocó ser abuela de... me embarraron. Pero no, sí, soy una abuela muy feliz. Feliz de ser abuela de esa princesa tan hermosa y de poder tener la fortuna de estar cerca de ella y de Aisimau. Y estamos, bueno, muy, muy contentos toda la familia. Compartió que su hija Itana, de cuatro años, aún siente celos cuando la cantante carga a Kailani. Y sobre todo si yo la cargo, si de repente me echa el ojito y empieza como... natural. Pero al mismo tiempo se acerca mucho a Kailani, la quiere cargar, quiere ayudarle a Aislin en todo, quiere ver en qué puede participar. La quiere mucho. Entonces, naturalmente siente un poquito de celo, pero también tiene como este instinto maternal a flor de piel. Jorge Nieto, hoy. ¡Qué cosa! Bárbara Mori, ahora lo decíamos, tiene 40 años, digo, es un poquito más joven, pero ella también le traspite muy bien. Como una de las más jóvenes. Aparte, Ale es abuela indirectamente. Yo decía que es abuelastra, aunque suena como a de la cenicienta, pero es abuelastra. Pero aparte qué padre, ¿no? Que su hija y Aitana, que es hija de Eugenio y de ella, o sea, tienen casi la misma edad. Entonces, que se ven con mucho cariño. ¿No? Y se salen juntos, y se abrazan y se besan. ¿Cómo se van a abrazar? Tienes una bebé de tres, dos meses. No, pero la niña de Eugenio le da besitos. No conoce a su papá, no me dice. ¿Pero no han visto fotos? ¿Que le da como besitos? ¿Cómo? ¿Que no conoce a su papá? No, 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 no. O sea, es un querido. Y se conoce, saludan, se abrazan. Se van de antro, platican. Exacto. Se echan el café. Hacen compras. Acaba de nacer, o sea, todavía no se le cae el ombligo.